En la sala de hospital había dos caballeros enfermos, uno de los riñones y otro de los pulmones. Debido a la condición de ambos, no podían tener un televisor puesto que habían prescripto paz absoluta para la pronta recuperación de los dos. Entonces en la habitación había una cama de un caballero que daba la puerta interna del hospital y otra cama que daba al ventanal, a una ventana. Ambos estaban postrados. Uno de ellos, quien sufría de los pulmones, se daba el lujo, promediando una o dos de la tarde, de sentarse en la cama, erguirse un poco y mirar por el ventanal. ¿Qué ves? Le decía quien estaba al lado de la puerta. Y el que estaba al lado del ventanal le empezaba a contar cosas como, bueno, son las dos de la tarde y veo a la pareja de siempre que llegan al banco de la plaza. Ahora, no me digas que esto da una plaza. ¡Oh, sí! Una plaza maravillosa donde hay una banca que se presta para los enamorados y enfrente un lago con cisnes. No sabía que había cisnes por esta zona. No, no los hay. Pero cuando hay un lago tan acogedor, los cisnes hacen un sitio permanente para ellos y patos. ¿Qué más? Deberías ver los niños que llegan promediando las 3.15 de la tarde cuando salen de su colegio y empiezan a corretear. Y también las vecinas que cuentan los chismes del día. Algunas señoras son muy bonitas, por cierto. Y cuéntame más. Y cada día, quien miraba la ventana le contaba a quien estaba del lado de la puerta el mundo que se abría detrás de las cortinas. Pero una semillita de enojo entró en el que estaba del lado de la puerta. Porque en cierto momento pensó, luego de varios días, ¿y por qué no me tocó a mí del lado de la ventana? ¿Y por qué tengo que imaginarme con ojos imaginarios, valga la redundancia, lo que él ve con ojos reales? Y anidó ese enojo mucho más allá de cuando se puso el sol. De manera que subterráneamente le quedó una semilla de amargura que, como todo cáncer, empezó a crecer. Con el pasar de las semanas, Aní quería escuchar al amigo que le relataba lo que había por las ventanas. Porque maldecía que él no había gozado la suerte de estar él contemplando aquello que se veía detrás de las cortinas. Su enojo hizo que tuviera un bajón anímico y los médicos notan de que, sorprendentemente, empieza a empeorar. Sus niveles de toxinas crecen, su glucosa empieza a variar. No entienden tal desmejoría, pero está tan amargado porque no puede ver por la ventana que empieza a ponerse grave. Pero lo que sucede después es más sorprendente. Una de las noches, el compañero que suele estar al lado de la ventana tose sin parar, se ahoga, llegan los paramédicos, lo llevan a cuidados intensivos y nunca más vuelve. Falleció. No resistió. Seguramente un virus intrahospitalario. Y ahora el caballero que está al lado de la puerta pide, si es posible, que a él lo trasladen a donde estaba su amigo. O su ocasional compañero de cuarto, ya que no va a volver. Los enfermeros consideran que es un pedido noble, así que le cambian la cama y lo ponen del lado de la ventana. Y él inmediatamente, apenas se van los médicos, se le incorpora para ver él lo que apenas podía soñar a través de los ojos del amigo. Y descubre que en la ventana hay un gran paredón. No hay plaza. Ni mucho menos cisnes. Ni arroyos. Ni parejas dándose rumacos. Ni niños correteando. Lo que en realidad le contaba al amigo era una ficción para alegrarle un poco su estadía al compañero. Lo que estaba haciendo era un favor para él. Y él lo apagó con su rencor y con su resentimiento. Nunca olvido la historia porque nos enseña que lo mejor de esta vida suele ser gratis y no hay razón para estar resentido. Las mejores cosas todavía no te las han cobrado. El respirar, el vivir, el contemplar. Y a veces, por mirar la estatua de alguien más, en lugar de ser un campeón y volver a competir, nos volvemos en un cincelador barato. Nos transformamos en simplemente el que raspa la fortuna ajena. Y no vale la pena. La vida es demasiado hermosa, demasiado bonita. Haya tocado lo que nos haya tocado para que el rencor nos quite la felicidad.